Vamos a hacer el cierre del año y un poco el cierre de la gestión con una actividad muy importante, que es la conclusión, la entrega de certificados de quienes asistieron a la Diplomatura de Género y Diversidad Sexual que se dictó entre agosto y noviembre del corriente año. Una diplomatura pedida por la comunidad, elaborada con docentes universitarios, apoyada por la Fundación Vamos a Andar de la Diputada Bebasoria, que nos permite hoy concluir con la entrega de certificado. Y esto nos llena de felicidad porque sellamos una etapa, concluimos un ciclo de realizaciones, concretando cosas, y bueno, eso la verdad que es lo que uno espera. También, por otro lado, coincidió en los tiempos que se ha concretado la licencia de SIBO. Este aplicativo desarrollado por un docente de nuestra universidad, el licenciado Marcelo Yoldán, que permite a través de un aplicativo en el celular a todas las personas con disminución o falta de visión. Lo bueno de hoy es que la universidad ha permitido el uso a todos nuestros estudiantes de este aplicativo por un año, a través de haber obtenido la licencia y el permiso correspondiente. Así que es un gran logro donde la Comisión de Discapacidad ha trabajado intensamente para que nuestros estudiantes durante el próximo año accedan directamente a este servicio. La verdad que nos ha tocado un momento de pandemia, un momento que había que convertir y transformar todo, pero hemos podido dar cuenta, estamos dando cuenta de un intenso y de un gran trabajo con las organizaciones y asociaciones que en ocasión del aniversario de la universidad hicimos una reunión muy linda en la sala académica, donde más de 70 asociaciones se llegaron. Esto fue un poco también el trabajo del Consejo Social Comunitario, que es un trabajo que está a cargo de la Secretaría de Extensión. Así que bueno, el trabajo es intenso. Todo esto de algún modo nos permite visibilizar el trabajo de la universidad en el territorio a través de la Secretaría de Extensión y a través de las seis comisiones, y a través de los departamentos académicos, sedes regionales, delegaciones y de los cuatro estamentos.